¿Qué estás haciendo, imbécil? ¿Con cuál de esos vallitos te metiste? Eso me decía Domingo. Que no me ibas a creer. Pero mi tía me dijo que... ¡Estúpida! No te quería fallar. No eres igual que tu madre. Resultas de una cualquiera igual que ella. ¿Qué haces de la suya? Quizás la cara. Pues ya estamos a mano. Fui a tomar un helado con Sebastián. ¡Oye, cálmate! ¿Cómo quieres que me calme? Tu hija te dio la cara de idiota. No tienes carácter. Ni nada. Tú me hiciste así, así que no te quejes. Eso dices ahora. Pero antes, ¿qué me pedías? Bésame. ¡Quítate! Si me necesitas, háblame. Prefiero quedarme. Ni siquiera una feliz familia pudiste tener. Es más, se te suicidó una hija y tú... Ay, perdón. No te queremos en esta casa. Cristo bendito. Oye, a mí tampoco me vas a hablar... ¿Por qué? ¿Por qué me pegaste, Juanel?